La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ay mamachita, como pa' que la bailes con remache Desde el Monte California Cumbia, 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 cumbia Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sombrera Música de barrio Música de barrio Música de barrio Música de barrio Desde el Monte California Música de barrio Música de barrio Música de barrio Música de barrio